¡Hola mami! ¡Hola mami! ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Abi! ¿Abi qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Abi! No, se llama Rosa Rosa se llama tu mamá No, se llama Rosa ¿Cómo se llama tu papá? ¡Papá! ¿Y tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? ¡Papá! ¡Papá! ¿Tu... se llama... ¿Ros se llama tu hermano? No, se llama Delany ¿Cómo se llama tu hermana grande? Esmi Esmi, ajá ¿Y cómo se llama tu otra hermana? Tati 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 se llama ¿Cómo me llamo yo? Ah, este es un carro Un carro 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 Carro